Hola amigas y amigos, aquí el profe Shao te enseñará las matemáticas de una manera sumamente sencilla, ¿no? En el video anterior hemos hecho sucesiones numéricas, ahora vamos a hacer sucesiones literales, ¿sí? Sucesiones literales, veamos, para aprender las sucesiones literales, primero tenemos que hacer nuestro abecedario de la A hasta la Z, en este abecedario no incluimos la H ni la doble L, ¿sí? Es de la A hasta la Z, las 27 letras que se usan, ¿muy bien? No se olviden también que cuando ustedes usan este abecedario, cada letra tiene un número que nosotros lo ponemos como un código para podernos ayudar a resolver las famosas sucesiones literales, por ejemplo A, como es el primer número, es 1, B es 2, C es el 3, D es el 4, ¿no? Según su posición en la ubicación del alfabeto, va su número de acuerdo a lo que está puesto, ¿no? Muy bien, para que me vayan entendiendo por qué le pongo números a cada letra del abecedario, es para poder hallar la sucesión literal de una manera sencilla, no complicada. Hagan siempre esto, hagan su abecedario, coloquen su número para que puedan trabajar, para que me entiendan. Por ejemplo, aquí la A, ¿cuánto vale? Vale 1, la D, 4, la G, 7, la J, 10, ¿no? Poniendo sus códigos, miren acá, A vale 1, D vale 4, G vale 7 y J vale 10. Ahora sigue la secuencia, mira a ver, más 3, más 3, más 3, ¿qué le sigue? Más 3. Entonces, 10 más 3, ¿cuánto sería? 13. ¿Y qué letra es 13? La letra M, la letra M. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien, ya se está comprendiendo por qué le coloco números a las letras, para que sea más sencillo el trabajo. A ver, la B, ¿cuánto vale en el abecedario de nuestro código? Digo, 2 vale, ¿no? La D vale 4, la G vale 7, ¿no? La I vale, ¿cuánto? 9, la L vale 12. A ver, vamos a ver la secuencia. Aquí tendríamos más 2, más 3, más 2, más 3, ¿qué sigue? Más 2. 12 más 2, 14. ¿Y qué letra es 14? Amigos y amigas, la letra N. ¿Qué tal? ¿Facilito, sí o no? Entonces, para hacer nuestra serie literal, ¿qué vas a hacer? Colocar los valores de cada letra en la parte inferior, para poder sacar la secuencia. A ver, la C, ¿cuánto vale la C en nuestro abecedario de códigos? 3, la E, 5, la I, 9, la Ñ, barre 15. Muy bien, a ver, busquemos la secuencia. Más 2, más 4, más 6. Si me doy cuenta, son números pares. Entonces, el que le sigue sería más 8. 15 más 8 es 23. ¿Qué letra es 23? La letra V, ¿no? La V. Muy bien. A ver, veamos el siguiente ejercicio. En la 4, la A vale 1, la B vale 2, la D vale 4, la D vale 4, la G vale 7, la F, vamos a ver, vale 6, la J vale 10. ¿Qué letra le sigue a la C? Si tú te das cuenta, 1 a 2, 2 a 4, 4 a 4, 4 a 7, 7 a 6. Acá no hay una secuencia, que significa que puede haber una sucesión literal alternada, que significa, es dejarnos un espacio. De 1 a 4, más 3. De 4 a 7, más 3. De 7 a 10, más 3. ¿Te das cuenta o no? Ahora la otra secuencia. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2 es 8. ¿Y qué letra es 8? A ver, busque la letra H, ¿no? La letra H. ¿Se ha entendido hasta ahí? Muy bien. Qué fácil, ¿cierto? A ver, aquí. La B vale 2, la C vale 3, la E vale 5, la H vale 8, la L vale 12. A ver, buscamos la secuencia. Muy bien. Más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Qué sigue? Más 5. 12, más 5, 17. ¿Qué letra es 17? La letra P. Muy bien, la letra P. Muy bien. Ojalá les haya gustado este, esta, este, perdón, este video, para que puedan entender sobre series literales. Muy bien, nos vemos hasta la próxima, amigos. Nos vemos.